Bella de noche, hermosa de día No soy el hombre que esperas y ansías Ni siquiera estoy hecho a tu medida Sé que eres un príncipe azul Que te cambia la vida en un instante En el lecho de los amantes Bajo la luz de la llama del fuego eterno No existo ni vivo en tus sueños Pero sigo aferrado, amarrado a mi empeño Quiero darte todo y toda mi vida Por el resto de mis días Sé que eres un príncipe azul Que te cambie la vida en un instante En el lecho de los amantes Bajo la luz de la llama del fuego eterno Sé que eres un príncipe azul Y sentirte bonita por dentro Enamorada momento a momento Que te llegue a creer Que todo es posible Cuando llega el amor que tú esperas Princesa de mis primaveras Déjame probar que yo puedo ser Ese príncipe azul Si yo fuera tu príncipe azul Cambiarías mi vida en un instante Si eres mi sol Mi luz brillante Déjame ser Ese príncipe azul Oh, déjame probar Que yo puedo ser Que te lleve al amor Abre tu corazón A este príncipe azul Si yo fuera tu príncipe azul Déjame ser Que te lleve al amor Ese príncipe azul Abre tu Street Gracias.